Un lugar para que me recuerdes. Bueno. No te pones. Ya no te quiero. Me iré a buscar a Ernesto solo. O no. Te encontré en Ernesto de la Cruz. Hola. No nos vemos. Eres el más grande artista de México. No, no lo es. Él se robó todas mis canciones y me mató. Qué mal. Llévenselos y encierrenlos. Pero no los matan a mí. Porque eso debe quedar para el clímax. Extraña a mi hija Coco. Mi bisabuela se llama Coco. Somos parientes. Qué bien. No, no lo pidas a tu mamá. Espera. Espera. Qué metiche. Mamá es un metiche. No. Pero ahora me estoy muriendo porque ya casi no hay personas vivas que me recuerden. O no. Te doy mi bendición. Haré que mamá Coco te recuerde. Escucha esta canción, mamá Coco. Gracias mamá. La, 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 la. Ay, yo me pongo. pero el estoy que bien supongo que también debo decirle al mundo que existe la vida después de la muerte quizás me crean y una nueva rama de conocimiento despierte o quizás me encierre en un psiquiátrico soy muy cortito soy muy corto pero que esto hola soy sol y trabajo asustando porque sus gritos generan electricidad hola soy mike wasowski y trabajo ayudando a sol y van hola soy el señor va de luz soy el dueño de la compañía se ha quedado en cerrar una puerta de las que usamos para entrar al mundo de los hola soy una mina pequeña hola son sol y te llamaré bueno mejor te escondo porque aquí creen que eres tóxica bueno o no nos ha visto randall que mal huyanos bueno o no randall nos sigue buscando que mal sigamos huyendo bueno ahora sabemos que va de luz planea secuestrar niños y succionarles los gritos como si fuesen vacas que mal debemos evitar eso bueno sabemos tu plan no los dejaré escapar nadie eso habrá que planeó secuestrar niños que acabamos de grabar o no ahora debo irme para nunca más volver que mal te voy a extrañar yo también por eso que hola qué tal hola soy un nativo ¡Oh! ¿Quién es más mamadísimo? ¡Mi trozo! ¡Ah! El hermano de mi trozo perdoso. ¡Oh, no! ¿Qué haces con mi hermano? ¡Ay, no! Estoy de pequeño. ¡Oh! ¡No! ¡No! Hola, soy Godzilla, y atacaré este lugar por razones que serán explicadas más adelante. Hola, soy Kong, y un humano malvado que se hace pasar por bueno, pero que va a estar hasta el centro de la Tierra, lugar donde se han originado los titanes. ¡Oh, mira, mamad! ¡Oh, mira! ¡ Toma! Toma! Ya hemos llegado al centro del mundo, donde nacen los titanes. Encontramos el material y me conseguí un hacha. Oh no, creo que el hacha estimula los sentidos de los titanes. Me voy! No! Yo no vente! Toma! Yiii!